de la mañana con treinta y cinco minutos y vamos a platicar con el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la división de ginecología y obstetricia del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Laura. Muy bien, encantado de visitarlos. No, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema, ya que ayer, cuatro de junio, se conmemoró el Día Mundial de la Fertilidad y la Organización Mundial de la Salud lo declaró así con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población y de identificar el momento indicado para consultar a un especialista. ¿Es real que se ha incrementado la infertilidad en la población? ¿Se presentan más casos? Sí, por diferentes circunstancias, definitivamente sí. Uno muy importante es la postergación de la maternidad por cuestiones sociales. Entonces, cuando las mujeres tienen más edad, pues disminuye su fertilidad. Entonces, son mujeres que acuden con algún problema de fertilidad. Otro punto importante son los tóxicos ambientales. Cada vez estamos más expuestos a alimentos con hormonas, la combustión de químicos y de petróleo, de adioxinas, más problemas de endometriosis, que es una de las causas de infertilidad. Y los varones también están expuestos a muchos tóxicos ambientales y efectos de la dieta que les dan problemas de fertilidad. Entonces, definitivamente sí hay un aumento en la prevalencia de infertilidad. Por eso, digo, estos son solo algunos ejemplos de circunstancias que dan más problema. Y el otro punto también es el acceso a tratamientos de fertilidad, que cada vez están más conocidos y como son más exitosos, pues la gente acude más a valoración. Obviamente nos estamos enfocando en la problemática que vive la mujer en este rubro que es la infertilidad. Pero al escucharte, me surge la idea, ¿tienes conocimientos y también en los hombres ha incrementado el caso, el número de casos de infertilidad? Sí, bueno, primero para hablar de infertilidad se habla de un diagnóstico de pareja. No se puede hablar solo de factor femenino, sino de los dos. Y el varón, a través de los años y de las décadas, se ha habido reportes donde el conteo espermático ha ido disminuyendo. Y algo importante no solo es la cantidad, sino también la calidad. Y eso lo observamos con pruebas de fragmentación de DNA espermático, otras pruebas de inflamación del semen y ha ido en incremento. Y por todo lo de los tóxicos, hasta medicamentos, drogas, el calor afecta la función testicular. Entonces, sin duda, el factor masculino, para darnos una idea, interviene en el 50% de las parejas de infertilidad, tiene un componente del factor masculino. Y un 30% es exclusivamente el causante, el varón, de que no se puede embarazar una pareja. ¿Necesariamente tienen que acudir los dos para hacerse la prueba de fertilidad? Idealmente, sí. Digo, porque se les hace un interrogatorio a la mujer y un interrogatorio al varón, una exploración física a la mujer y una exploración física al varón, y se les piden pruebas diagnósticas a ambos. Entonces, tienen que entender ahí la pareja cuál es la dinámica para poderlos ayudar. ¿Quién muestra más resistencia a hacerse estas pruebas? Pues, sin duda alguna, todavía el varón, a veces tiene más resistencia, sobre todo cuando ya ha tenido hijos previamente y cambia de pareja, piensan que ellos no tienen nada que ver, pero no, las circunstancias van cambiando a través de la vida, y alguna infección, algún traumatismo testicular, o lo que sea, puede cambiar su estatus de fertilidad, a infertilidad. Un golpe puede modificar. Sí, traumatismos testiculares pueden dejar secuela, sin duda alguna. Pues, qué importante eso que nos estás comentando, porque creo que la idea generalizada se centra siempre en que es la mujer la que no puede embarazarse, y bueno, como bien lo dices, Alberto, es parte de las dos personas, ¿no?, que forman la pareja, quienes deben estar involucradas al momento de ver qué es lo que está sucediendo, el por qué no pueden tener un bebé, y que los dos tomen acciones para que esto pueda llevarse a cabo como es su deseo, ¿no?, de ser padres. Sí, es muy importante la valoración en pareja. Ahorita la prevalencia, comentando lo previo, está en el 15% de la población, se considera infértil, o sea, esa es la prevalencia después de lo que definimos como infertilidad, que es un año de relaciones sexuales no protegidas, con una frecuencia habitual de dos a tres por semana, y quien no puede embarazarse se considera ya con un problema de infertilidad. Después de un año que no se pueden embarazar sin protección, entonces tienen que buscar ayuda médica, de preferencia con el ginecólogo, el biólogo de la reproducción, o el andrólogo, y hay sus excepciones, hay mujeres que tienen más de 35 años o más, y no esperamos que pase el año, a los seis meses, porque la fertilidad, pues ya estaba deteriorada solamente por la edad. ¿Cuál es la edad idónea para que una mujer se embarace? Antes de los 35 años, sin duda. La edad biológica que, por estadística, que muestra ser una mujer más fértil, es a los 24, 25 años, biológicamente hablando. Recomendación médica, pues antes de los 35, y si se conoce con alguna enfermedad que deteriore la fertilidad, pues antes. Ejemplo, mujeres que han tenido quistes ováricos o endometriomas, mujeres que han tenido cirugías pélvicas, apendicitis perforadas, infecciones genitales fuertes, que le llamamos enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, cualquier factor de riesgo, pues tendría que buscar el embarazo antes, porque si no, se le va a ir el tiempo. ¿Los hombres siempre a qué edad dejarles ser fértiles? Bueno, en el hombre es diferente, normalmente puede estar en la tercera edad y seguir siendo fértil. Se dice que aún a los 65, 70 años pueden ser fértiles, sin embargo, las enfermedades, hay algunas enfermedades genéticas que son más frecuentes en una etapa tardía, entonces no se recomienda que después de los 60 años quieran desear engendrar todavía, aunque lo pueden hacer. Pero, ¿esos espermatozoides están en buenas condiciones o hay riesgos de embarazarse, de intentar embarazar? Mira, recientemente salió una noticia donde, a manera del espectáculo, ¿quién era la persona conocida con hijos a mayor edad? Y sale el papá de Julio Iglesias, que a sus 80 y tantos años fue papá. Eso no es la generalidad, digo, sí se puede. Claro que a mayor edad el deterioro de la calidad seminal se va notando y hay enfermedades como algunos síndromes de comportamiento humano, como síndrome de Angelman o cosas, así que no son malformaciones, pero sí son enfermedades del comportamiento humano, se ha visto más frecuente en papás grandes, entonces no se les recomienda que lo hagan. Entonces, aunque pueden tener su vida sexual activa y todo, pero con protección para evitar un embarazo, porque posiblemente. Pues tienen más riesgo, tienen más riesgo, no quiere decir que todos vayan a ser enfermos cuando tienen un papá grande, la mayoría de hecho son sanos, pero si hay más riesgos, pero si la preservación de la fertilidad humana en el varón es a una edad mucho más alta. ¿Cuáles son los tratamientos para poder procrear? Hay múltiples tratamientos y yo siempre cuando doy charlas con los doctores o con pacientes, les digo que primero hay que tener un protocolo diagnóstico y saber cuál es el problema antes de ofrecer un tratamiento. Entonces, primero hay que hacer unos estudios básicos, saber cuál es el diagnóstico que le está dando el problema y enfocarse a él. Pero como ejemplo de tratamientos para fertilidad, hay medicamentos para inducir la ovulación en mujeres que no ovulan y hay tabletas, inyecciones, conseguimiento folicular con ultrasonido, hay inseminación artificial con semen del esposo o donado de banco de semen, hay fertilización in vitro que ya son técnicas denominadas de alta complejidad, fertilización in vitro con sus múltiples modalidades, ¿no? Ya hay maternidad subrogada, ovodonación, hay muchos tratamientos. Ahorita, si la mujer tiene útero, prácticamente se puede embarazar a la edad que sea, aceptando obviamente el tipo de tratamiento que se le ofrece. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando esta mañana con el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a la pausa, regresamos. Cara a Cara en Contexto Estamos de regreso en Cara a Cara, estamos platicando con el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Antiguo Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Alberto, ¿cómo se elige el método para poder fecundar? Bueno, como comentábamos, es previo previo diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico es el plan terapéutico y el pronóstico que se le da al paciente. Entonces no podemos generalizar, tendríamos que hablar de ciertas enfermedades o patologías que dan infertilidad. Pero por ejemplo, por dar ejemplos claros, las pacientes que no ovulan porque tienen ovario poliquístico, porque tienen obesidad o trastornos de la tiroides, pues se les da la corrección de la enfermedad subyacente y además inductores de ovulación. Otro ejemplo, mujeres que tienen endometriosis, que tienen obstrucción tubaria de las trompas de falopio, que tienen un factor masculino de moderado a severamente afectado, pues son candidatas directas a fertilización in vitro. Igual las que tienen más de 35 años, con más de 6, 7 años de evolución de infertilidad, pues también son candidatas a fertilización in vitro. Entonces son ideas, pero cada una tiene sus indicaciones. Ahora, en el caso de los hombres, ¿hay enfermedades o patologías que puedan ser reversibles? Es decir, alguna enfermedad que por esta razón en este momento eres infértil, te operamos y ya. Sí. El varón, como en la mujer, tiene causas reversibles e irreversibles. Sobre todo el estudio del varón infértil, ese es uno de los objetivos. Identificar enfermedades que sean potencialmente reversibles y que puedan incluso embarazar a la esposa espontáneamente o a la pareja. Por ejemplo, infecciones. Infecciones por clamidia trachomatis, uroplasma, micoplasma, gonococo, etcétera, son infecciones que si se tratan a tiempo, vuelve la fertilidad, retorna la fertilidad. Por ejemplo, los varicoceles grado 3, que son severos, con alguna afectación. ¿Qué es un varicocele? Un varicocele son varices en el testículo y como aumentan el calor y la temperatura testicular, eso disminuye la fertilidad. Va acompañada de otros factores para que se afecte el testículo. No todos los varones con varicocele tienen infertilidad, pero si tiene varicocele importante, más deteriora la infertilidad, pues se pueden operar por el urólogo y pueden retornar a la fertilidad. Un ejemplo muy claro de los varones es cuando toman tóxicos, a lo mejor no lo saben, pero están tomando suplementos alimenticios que van al gimnasio, que están suplementados con hormonas y eso les provoca que baje su cuenta espermática. En cuanto retiramos eso, a los meses retorna su fertilidad. O los antihipertensivos, algunos medicamentos para la presión arterial también disminuyen la fertilidad, como ejemplo. ¿Cuántos intentos se tendrían que hacer para determinar si es posible la fecundación o no? Bueno, cuando se da un tratamiento ya se tienen estandarizados como por escalones de tratamiento cuánto tiempo. Por ejemplo, si se dan inductores de ovulación, si el problema solo es la ovulación, hasta seis meses de intentos, si tienen una buena edad. Si, por ejemplo, se va a hacer inseminaciones, por algunas circunstancias, ahí depende de la razón por la que se están haciendo las inseminaciones. Si es por anovulación, hasta seis intentos. Si es por factor masculino, que esté deteriorado, tres intentos. Y si no, pues pasa a otro escaño de tratamiento como es la fertilización in vitro. Igual, en fertilización in vitro se pueden hacer los intentos que la pareja tolere económicamente y emocionalmente. Habitualmente, con tres fertilizaciones in vitro, un ciclo de tratamiento de tres fertilizaciones in vitro da una posibilidad de embarazo de más del 90%. Entonces, solo quedan aquellas parejas con alguna dificultad importantes, daño ovocitario, espermas con alguna atracción genética, etcétera. Pero intentos recomendados, es depende, igual el factor etiológico. ¿Qué pasa cuando ya se determina que el varón es quien no puede procrear, que es infértil? ¿Cuánta aceptación hay para que sea a través de otro, de un donante? Un donante. Pues eso obviamente depende de la pareja, depende del nivel socioeconómico o estrato al que pertenezca a la pareja, porque eso sí influye el nivel de estudios de la pareja, para que entienda. Primero hay un periodo de duelo y después un periodo de aceptación y hay ciertas parejas, la mayoría que sí acepta ser receptoras de viales de espermas donados. El mínimo porcentaje no lo acepta. Yo creo que esas son las decisiones más complicadas, ¿no? Al aceptar que sea a través de un donante. Sí y no, porque ahí la decisión es, como pareja desean tener un hijo, como pareja, aunque genéticamente quizá no sea de él, pero el varón y la mujer van a actuar como padres desde la concepción, tener al bebé, tenerlo, criarlo, etcétera, pues eso te da el ser padre, ¿no? Como dice, no es padre el que engendra, sino el que lo educa. Exactamente, el que cría. Alberto, viene el congreso, el congreso que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio del 30, 30, Congreso Internacional de Ginecología Obstétrica en Expo Guadalajara, ¿de qué se trata? Sí, es un congreso internacional porque tenemos invitados de Colombia, de Estados Unidos, etcétera. Es un congreso de actualización médica que abarca para ginecólogos, para biólogos de la reproducción, para todos los subespecialistas en ginecología y obstetricia. Inclusive hay cursos para la comunidad, el miércoles por la mañana hay pláticas hacia la población abierta, es gratuito. Y después ya viene el congreso médico en miércoles en la tarde, jueves, sábado. Es miércoles, jueves y viernes. Hablando temas sobre colposcopía, enfermedades del cérvix, infertilidad, cirugía ginecológica, sexualidad. Es muy amplio los temas del congreso, gente experta ya sea local, nacional e internacional. ¿Quiénes pueden acudir? ¿Solamente médicos o gente relacionada con la medicina? Para el curso de la comunidad, que es el miércoles por la mañana, es abierto a quien gusta ir. Se habla de sexualidad, piel, cuidados de la piel, obesidad, o sea, temas de salud general. Y para el congreso médico, pues, se invita a estudiantes de medicina, gente que está en enfermería y sobre todo, pues, la parte médica, porque son temas médicos de innovación médica, de medicina materno-fetal, o sea, cosas de avance, de avance médico. ¿En dónde se puede solicitar más informes? ¿Hay que inscribirse o cómo es esto? Sí, ahí está publicado en internet de la página del colegio jalisciense de ginecología y obstetricia, está el Colginjal, está publicada la página para inscribirse y también los teléfonos que vienen ahí pueden inscribirse. Viene un correo donde la población general que sea al curso o la comunidad se puede inscribir de manera gratuita y para los médicos, enfermeras, estudiantes, residentes, etcétera, está ahí en la página para dar sus datos. ¿Puede uno seleccionar el tema que quiera ver o se tienen que tomar todos los... No, puede ser selectivo, pueden ir a cierta plática y retirarse. Viene el horario ahí desde las nueve de la mañana en adelante. Pues muy interesante y son varios los temas que finalmente están relacionados con nuestra salud y muy importante que tomemos en cuenta que hay que estar al pendiente de cualquier síntoma y si conocemos más podemos tener pues ya más inquietudes por tratarnos, ¿no? Por estar al pendiente de nuestros signos y diagnósticos. Así que la información es poder y con la información pues podemos evitarnos problemas y estar a la vanguardia. Por ejemplo, viene una plática de cómo evitar el cáncer de mamá o conocer el diagnóstico de cáncer de mamá y pues es algo que todo el tiempo está dando problemas de salud, ¿no? El cáncer de mamá no se evita, ¿o sí? Se detecta tiempo. Se detecta tiempo. Más bien es detección temprana. ¿Qué hace esto? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Ah, claro. 100% curable o no. Que también depende del tipo de cáncer que se detecte. Sí, pero todos los cánceres detectados a tiempo pues tienen sin duda un mejor pronóstico. Un cáncer in situ, que así le llamamos cuando va iniciando, es prácticamente 100% curable en cualquier parte del cuerpo. Y ya que estás mencionando esto, ¿cada cuándo es conveniente realizarse la mamografía? Las normas, que por cierto ya las acaban de eliminar, hablan de una vez al año, una vez al año al menos. Después de los 40 años, una vez al año, mamografía y ultrasonido. ¿Ya de por vida siempre hay que estarlo haciendo? Se recomienda más o menos hasta los 60 años, 63, depende de las normas que veamos, pero después se tiene que seguir haciendo de manera más espaciada. Lo que pasa es que la prevalencia de cáncer de mamá tiene un pico de 40 y 60 años, pero no por eso menores de 40 años no tienen problemas ni mayores de 60 años. Por ejemplo, mujeres con factores de riesgo como familiares cercanos con cáncer de mamá, mamá, tías, abuelas, tienen que hacerse estudios desde antes de los 40 años. O sea, 10 años antes de que le haya dado el diagnóstico al familiar. Muy bien, repítenos por favor dónde y cuándo va a ser este congreso. Este congreso es en la Expo Guadalajara, iniciando el miércoles, miércoles 7, 8 y 9 en la Expo Guadalajara. Muy bien. ¿Y la página o teléfono donde puedan solicitar informes? Sí, la página es la página del Colegio de Ginecología, se llama Colginhal, es www.colginhal.com y el teléfono donde pueden incluso, si me lo permites, es 333-6169-139. Perfecto. Muchísimas gracias Alberto. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vámonos y quédense con Omar Machán y Zona de Conexión.